Danza Kuduro No te canse ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro, las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede domar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento, te convierte en tierra Danza Kuduro, las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te quite ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza que es una locura, morena, rey a mi lado, que en barriga perado Quiero perderse el futuro, balanza que es una locura, morena, rey a mi lado, que en barriga perado Hoy, 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 hoy Es pa' quebrar, Kuduro, vamos a danzar, Kuduro OY, 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 Seis ya amores, no dorirás, ve y va a lanzar, Kuduro Oye, 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 la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro. Kuduro, balanza que es una locura, morena ven a mi lado, nadie va a quedar parado, quiero ver el futuro, balanza que es una locura, morena ven a mi lado, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro.